Buenos días y muchas gracias por su presencia después de estos dos jueves en los que no hemos tenido la ocasión de vernos, pero reanudamos las reuniones del Consejo de Gobierno y la que hemos tenido esta mañana. Se han tratado diversos asuntos cuya documentación les ha sido entregada o les va a ser entregado con carácter inmediato. Por destacar, los asuntos más importantes de los que hemos abordado esta mañana en el Consejo de Gobierno es que se ha establecido un nuevo contrato para la campaña de vacunación de este año 2002 en la vacunación antigripal, lo que va a suponer con estas dosis que hoy se adquieren la disposición para este ejercicio de un total de 765.500 dosis, con un coste que supera los 10 millones de euros. Los destinamos, por tanto, 10 millones de euros para la campaña de la vacunación de la gripe con casi 800.000 dosis. Lógicamente, con esto esperamos llegar a la totalidad de la población que lo solicite. Y desde aquí hacemos un llamamiento también, aunque no ha comenzado la campaña, para que las personas que están en situación de riesgo, de vulnerabilidad, pues que están llamadas o convocadas a tener esta vacuna, que realmente es efectiva, es útil o ha sido en los últimos años y lo es especialmente positiva para toda la población, pero muy particularmente para aquellas personas con especiales riesgos o situaciones vulnerables. Se han destinado 2,6 millones de euros para un nuevo acelerador lineal en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Estamos hablando de fondos de la nueva generación de la Unión Europea, que, por tanto, vamos ejecutando, vamos gestionando, vamos invirtiendo con normalidad. Y, aunque estamos todavía en el principio del periodo de ejecución de estos fondos, ven ustedes que en diversos ámbitos todos los consejos de gobierno vamos trayendo algún tipo de iniciativa y de inversión que tiene que ver con la ejecución y la gestión de estos fondos europeos. De la misma manera que el SACIL habilita una unidad móvil de resonancia magnética para Ávila en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. En este caso estamos hablando también de fondos procedentes de la Unión Europea. Esta es una demanda muy solicitada en el caso de la ciudad y de la provincia de Ávila, que va a dar ese servicio y que lleva aparejado no solamente la adquisición de la unidad en términos de medios, sino también las propias instalaciones, que llevan aparejada la ubicación y la puesta en servicio de la misma. Asimismo, hemos autorizado la renovación del servicio de teleoperadores para la cita previa del SACIL, que venimos otorgando. En el ámbito de las ayudas de carácter humanitario y en la víspera del Día de la Acción Humanitaria, que se celebrará el 19 de agosto, reiteramos nuestro compromiso con la Acción Humanitaria de Castilla y León, con la ayuda humanitaria y ponemos a disposición en este Consejo de Gobierno 90.000 euros de ayuda para estas finalidades en colaboración con las instituciones y autoridades que más fácilmente gestionan las mismas. En el ámbito de medioambiente, se restaurarán 79 escombreras en Palencia y Soria, por un importe de casi un millón de euros, y se aprueban 690.000 euros para programas y acciones de educación ambiental en colaboración con las corporaciones locales, diputaciones provinciales y ayuntamientos. En el ámbito de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, más de 15 millones de euros para multiplicar por 20 la capacidad de cálculo y almacenamiento de datos que tiene la supercomputadora Caléndula, que está ubicada en León, Skyle, que es una de las grandes supercomputadoras que existen en España. Tenemos la fortuna de que la tenemos en nuestra comunidad autónoma y lo que se trata con esta inversión muy importante, también de fondos europeos, más de 15 millones de euros es potenciar su capacidad de cálculo y de almacenamiento. Se multiplica por 20, lo que teníamos hasta ahora, que ya la había situado entre unas de las más importantes supercomputadoras dentro del contexto nacional. Con esto se permitirá llevar a cabo por parte de esta institución nuevas actividades en materia de cálculo, de informática, de prestación de servicios al conjunto de la comunidad autónoma y también al conjunto de los sectores productivos. Y Castilla y León sigue siendo hoy una de las comunidades autónomas que están a la vanguardia en estas tecnologías, en estos procedimientos. Recientemente se ha hecho pública la encuesta del INE sobre inversión en Imas de Masí de las comunidades autónomas y Castilla y León sigue estando entre las cinco primeras comunidades autónomas en inversión en Imas de Masí, en volumen de inversión respecto de su PIB e incluso, claramente, por encima de la media española en la participación del sector productivo en la Imas de Masí autonómica. Nos acompañan en este podio de cinco las dos comunidades autónomas de régimen foral, Mas, Madrid y Cataluña. Por otra parte, 3,9 millones de euros para la modernización del regadío en la comunidad de regantes de la presa de la tierra en León, en esta tarea continua de mejora del regadío y, por tanto, de la mejora de las infraestructuras y del tratamiento de utilización del agua, 200.000 euros a Urcacil para el desarrollo de plan estratégico de las cooperativas en desarrollo del ámbito de la cooperativa del sector agroalimentario y, por último, 255.000 euros de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades para el desarrollo del programa interuniversitario de la experiencia, lo que viene a llamarse la universidad de la experiencia, la universidad de los mayores en nuestra comunidad autónoma y lo que tiene que ver, en definitiva, con este envejecimiento activo. No solamente nos interesa en Castilla y León el ámbito de la dependencia, donde saben ustedes que tenemos un liderazgo dentro del contexto nacional, sino acompañar este envejecimiento activo de muchas personas mayores que no son dependientes, que pueden valerse por sí mismas, pero que quieren actividades de ocio, como pueden ser los centros de día, como puede ser el club de los 60 o como puede ser en este caso la formación, la mejora, la cualificación y el acompañamiento con otras personas de su edad en relación con esta universidad de la experiencia. Estos son los asuntos más importantes que hemos tratado y, como ven, ustedes tienen un par de ejes de actuación muy importantes, que es la prestación de los servicios públicos, mejorando esta prestación de los servicios públicos en sanidad, en educación y en servicios sociales. El apoyo al mundo rural, tanto a través del medio ambiente y las infraestructuras ambientales, como a través de las infraestructuras de regadío en el ámbito agroalimentario, y también todo lo que tiene que ver con la gestión de los fondos europeos y, por tanto, con el adecuado gasto y posterior justificación del mismo. Y, por tanto, estos tres ejes han sido los fundamentales de este reinicio del curso. Nuestro compromiso y reiteración con los servicios públicos, nuestro compromiso con el mundo rural y nuestro compromiso con la gestión de estos fondos europeos de forma adecuada por parte de la Junta de Castilla y León. Si a eso añadimos que en la víspera del Día de la Ayuda Humanitaria Castilla y León sigue dando ayudas en este ámbito y sigue teniendo presencia en este contexto, yo creo que es algo digno de ponerse de manifiesto. Dos temas añadidos de carácter general, que también hemos tratado en la jornada de hoy, sin perjuicio de que estaremos luego a su disposición para estos temas o para cualquier otro que estimen oportuno formular. En primer lugar, hemos aprovechado estas primeras semanas del mes de agosto, aunque no haya habido esos dos consejos de gobierno, estos dos jueves que no hemos tenido como consecuencia del periodo en el que estamos, pero hemos ido trabajando intensamente, fundamentalmente, en un tema que nos importaba mucho, que era el desarrollo de todas las líneas de ayuda en materia de apoyo a las áreas que habían sufrido los incendios más graves y el mayor impacto en el caso de nuestra comunidad durante este verano. Nuestra idea es, lógicamente, actuar de una forma muy rápida en apoyo a estos territorios, a estas actividades productivas, para que estas medidas sociales y económicas que han sido comprometidas en aquellos planes que presentamos en su momento puedan llegar cuanto antes a los municipios afectados por los incendios forestales, como así estamos haciendo. Hicimos algunas comunicaciones de los que veníamos haciendo ya, de las órdenes que han sido convocadas en el boletín, y les comunico alguna nueva que yo creo que es de interés en el desarrollo de ese plan. En materia de vivienda hemos dictado ya 11 órdenes por más de un millón de euros para el desescombro y el apuntamiento de las edificaciones afectadas por estos incendios. En los próximos días se van a publicar nuevas ayudas directas para la rehabilitación y reconstrucción total de las viviendas y los anejos afectados en esta idea de procurar ayudar a las personas cuyas viviendas han sido afectadas por los incendios. No han sido muchas en Castilla y León, pero queremos ayudar a todas ellas. También hemos ampliado las ayudas que tienen que ver con la mejora de la prevención y los daños en los terrenos forestales con la vocación silvopastoral, que pasan de 18 millones de euros a 68 millones de euros en el apoyo a este sector, que es el sector forestal en nuestra comunidad autónoma y que, por tanto, va a ayudar a una actividad muy importante desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista medioambiental, con un salto muy cualitativo, pero también cuantitativo en el importe de 18 millones a 68 millones de euros. Por otra parte, se han puesto en marcha 17 obras de abastecimiento de agua en una primera orden de emergencias. Algunas de ellas les hemos informado y ya comunicado en diversos acuerdos del Consejo de Gobierno. Y a esto, pues haciendo un repaso en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, pues actuaciones en el ámbito de la recuperación ambiental, del abastecimiento de agua, como les he descrito, de las infraestructuras hidráulicas, de las ayudas laborales de mejora del ámbito forestal en este incremento que les he descrito, pero también en el ámbito de la vivienda, donde les he señalado algunos de los apoyos que ya se han puesto en marcha. Y por entrar ya en otras consejerías, incluimos lo que tiene que ver con el apoyo a las explotaciones ganaderas, todo lo que tiene que ver con la alimentación, la bebida del ganado, los abrevaderos y las instalaciones que han sido necesarias, la atención a las personas mayores en situación de dependencia, que el último Consejo de Gobierno planteó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Muchas de estas personas han tenido que hacer un trabajo extra como consecuencia, no a lo mejor de los daños de sus viviendas, pero han sido afectadas por cenizas y requieren alguna limpieza adicional, algún servicio de ayuda a domicilio, alguna compañía en el caso de que estas personas sufran alguna dificultad, en el ámbito de inversiones en centros educativos, el apoyo al turismo y la restauración del patrimonio y, como les he dicho anteriormente, en el ámbito de los apoyos a los sectores productivos, todo lo que tiene que ver con la contratación de trabajadores por el ámbito de empleo, pero los que ya hemos hecho ya en marcha de ayudas financieras en el ámbito de la Consejería de Economía y Hacienda y ayudas a la inversión, que pueden llegar al 100% en el caso de estos territorios, las ayudas a nuevas actividades productivas y esta ayuda para el mantenimiento y evitar la pérdida de negocio, de actividad, de rentabilidad de algunos de ellos, con esta primera ayuda de 5.000 euros a todas las actividades que, estando ubicadas en los municipios más dañados por los incendios de mayor impacto, pues estén en una pérdida de actividad o de negocio que comprometa su futuro. Y esto ya ha sido convocado, fue convocado en este periodo y, por tanto, les doy información de la misma. Seguimos, por tanto, de una forma muy activa y muy al día a día en el desarrollo de este tipo de tareas. Y un segundo ámbito de información, que también es muy propio de todo lo que es esta época estival, es el que tiene que ver con el seguimiento del turismo en nuestra comunidad autónoma, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el turismo rural. Castilla y León sigue siendo líder en esta primera parte del año, con los datos que llevamos acumulados en turismo rural y en turismo de interior. Tenemos el 18% del total de viajeros de toda España de turismo rural, el 15% del total de todas las pernotaciones de toda España. La primera comunidad autónoma seguimos en el ámbito del turismo de interior, del turismo rural. Y esto es un hecho destacable más allá del incremento respecto del año pasado, que aunque ya el año pasado se recuperó una parte de lo que se perdió como consecuencia de la pandemia, la recuperación no fue en total y ahora el crecimiento está siendo muy relevante. 174% respecto al mismo periodo del año anterior en el caso de viajeros, 152% en el caso de pernotaciones. Ambos incrementos son incrementos superiores a la media española y, por tanto, nos estamos recuperando en el ámbito del turismo de interior, del turismo rural, manteniendo esa posición de liderazgo dentro del contexto nacional, pero también con un crecimiento que es mayor al registrado en el contexto de toda España. Esos son quizá los dos aspectos que, siendo los temas muy habituales de la época que atravesamos, pues también queríamos comentarles. Y, sin más, pues estamos a su disposición, o lo estoy yo en este caso concreto, para cualquier pregunta que deseen formular sobre estas cuestiones que han sido aprobadas, sobre los temas que hemos tratado en el Consejo de Gobierno, o sobre cualquier otra cuestión en las que les podría informar. ¿Nos podría ampliar, por favor, en qué se van a invertir 16 millones de apoyo al sector forestal? ¿Con vocación silbo pastoral, veo aquí, entiendo que es al pastoreo? ¿Nos podría ampliar en qué vaga, a qué se van a destinar esos 68 millones al sector forestal, al silbo pastoreo? Sí, sí, se denomina así, pero evidentemente silbo es de forestal y el pastoreo es todo lo que tiene que ver con la propia actividad ganadera que se desarrolla en el territorio, que en muchos casos viene a contribuir, pues al mantenimiento y a la limpieza del ámbito forestal. Son ayudas que se ponen en marcha, de las cuales se pueden beneficiar los propietarios privados y, en algunos casos, también algunos propietarios de carácter público y son ayudas también para el mantenimiento de sus propios bosques. Hay algunas áreas de la comunidad autónoma donde estamos consiguiendo poner en valor estas actividades productivas, fundamentalmente lo están poniendo también muchos de los productores privados, a través del desarrollo del sector micológico, de la trufa, del ámbito de la explotación de la madera, por qué no decirlo también de la biomasa, pero todo tipo de ayuda adicional viene a contribuir a dotar de mayor rentabilidad y de mayor apoyo para la limpieza de estos bosques, que en una parte importante en Castilla y León son de titularidad privada. Y esta es una tarea que me parece importante, porque a veces incide mucho en la necesidad de poner en valor todo el desarrollo de la actividad silboforestal y silvopastoral. Y, en este caso concreto, pasamos de 18 millones a 68 millones en la convocatoria de este año, de la cual se van a poder beneficiar estos propietarios, que fundamentalmente son de ámbito privado, para garantizar la puesta en valor de esa parte importante de Castilla y León, que es el territorio forestal y, por tanto, evitar el riesgo de incendios. Castilla y León, casi la mitad de su superficie es superficie forestal. No siempre lo ponemos en valor. Somos la comunidad autónoma que tiene más superficie forestal dentro del contexto nacional y, dentro de la Unión Europea, pues de las que tiene un mayor porcentaje de superficie forestal y también número de árboles por habitante, que estamos a la cabeza, solo superado por algunos de los países escandinavos. Y esta es una de las tareas que no solamente trata de evitar incendios, de desarrollar el medioambiente, sino también dar valor a ese territorio y, por tanto, crear empleo en torno al mismo. En ese ánimo de regenerar el monte para evitar incendios, no sé si se ha hablado en este Consejo de Gobierno, después del verano, se ha hecho un balance de los incendios en la comunidad de Castilla y León y con qué ánimos se enfrenta la Junta de Castilla y León a las negociaciones con el sector de los bomberos forestales o la intención de que haya bomberos forestales en la comunidad dentro de la mesa del diálogo social. Si se puede producir avances en las reuniones de los próximos días. Creo que es para la próxima semana y una. Sí. La campaña de máximo riesgo de incendios no ha terminado y, por tanto, es pronto para hacer un balance. No obstante lo cual, a día de hoy llevamos 1.150 incendios en Castilla y León, que es una cifra muy notable. La mayor parte de ellos han sido consecuencia de la actividad humana, bien intencionada o bien por una utilización de la actividad humana que ha causado un daño a la naturaleza. Son claramente un número de incendios muy elevado y la verdad es que los servicios forestales de Castilla y León y la coordinación con otras administraciones pues ha contribuido a pagarlos y, por tanto, yo creo que aquí hay que hacer un primer reconocimiento a todas las personas que están trabajando en este ámbito que no está exento de un llamamiento nuevo a la prudencia. Estamos en un momento de máximo riesgo, aunque es verdad que han bajado algo las temperaturas. Todo hace anunciar que en las semanas siguientes pues tendremos alguna ola de calor que se viene sumando a lo que hemos tenido en este momento y que si acaso nos hace más llamativo todo el esfuerzo que queramos hacer en este ámbito. Nosotros creemos que hay que actuar en varios sentidos. Uno de ellos es el que usted está señalando, que es en el ámbito de las negociaciones para la mejora de las condiciones de todo el operativo y también las condiciones de los medios de los que disponen. Ya hemos tenido, incluso durante estas semanas y este mes de agosto, cuatro reuniones en el ámbito del diálogo social con UGT, con Comisiones Obreras, con COE Castilla y León. Ha habido avances muy importantes en el sentido de dónde tienen que ir las políticas para los próximos años, en el sentido de fortalecer los equipos, dotarles de más recursos, avanzar en mecanismos de coordinación, también tener contrato durante más tiempo a todo el operativo. Es una tarea en la que hay una cierta sintonía. Lógicamente, los acuerdos del diálogo social, hasta que no se finalizan, no los damos por concluidos, no los damos por acordados, pero yo creo que hay unas buenas expectativas. Las cuatro reuniones primeras han ido bastante bien y va a haber con carácter inmediato alguna más en esa misma dirección que creemos que tenga que ser positiva. Y, en el ámbito de lo que usted señala, si algo nos ha enseñado también la dureza de estas condiciones y de este año y también el impacto que estamos teniendo en estos últimos días en otras comunidades autónomas, es la necesidad de la coordinación, de la colaboración conjunta. Castilla y León, en lo que llamamos de año, ha solicitado y ha tenido la colaboración de otras comunidades autónomas en 21 incendios que hemos tenido en Castilla y León. Agradecemos a las comunidades autónomas. Y Castilla y León ha colaborado en 26 incendios en otras comunidades autónomas, colaborando a su extinción. En algunos casos a requerimiento de esas comunidades autónomas. En otros casos, ante el riesgo de que esos incendios que hemos tenido en otras comunidades autónomas entraran, como ha sido ocurrido en algún caso, en el territorio de Castilla y León, porque muchas de las comunidades autónomas vecinas de nuestra tierra también han sufrido el impacto tan perjudicial del incendio que hemos tenido en este ejercicio. Y quizá en este ámbito de la colaboración hay que traer aquella invitación que en su momento ya hizo el presidente de la Junta de Castilla y León y que otros presidentes de comunidades autónomas han venido reiterando, quizá en estas últimas semanas, cuando en sus territorios donde el impacto de los incendios ha sido tan relevante. Es esta voluntad de que estamos ante un problema con necesidad de abordarlo desde una perspectiva de Estado, desde una perspectiva de país, de una perspectiva de nación, de la colaboración de todos, de la coordinación de todos los medios disponibles. El presidente de la Junta de Castilla habló de la oportunidad de poder tener una conferencia de presidentes en torno a este asunto. Y yo creo que hay algunos otros presidentes autonómicos que en estos días están teniendo especiales dificultades en su territorio y que merecen toda nuestra solidaridad, que han insistido en la necesidad de coordinar todos los esfuerzos y todos los medios para luchar contra esta lacra. Y, por tanto, desde aquí hacemos un llamamiento a la prudencia, reconocemos el trabajo de todos los servicios que han prestado en esta tarea, reiteramos nuestra voluntad de llegar a acuerdos en el ámbito del diálogo social y estamos claramente comprometidos con la coordinación con otras comunidades autónomas y con la voluntad de que en el ámbito de esa conferencia de presidentes pudiéramos abordar esta cuestión. ¿Quién pone en duda cuando en aquel momento alguna persona entró en el debate de si era necesaria esa mayor coordinación o no? ¿Quién pone en duda hoy la necesidad de la mayor coordinación cuando conocemos el dato de que, al igual que en 21 incendios otras comunidades autónomas han ayudado a Castilla y León, en 26 incendios fuera de Castilla y León son los servicios de Castilla y León quienes han ayudado a esas otras comunidades autónomas? ¿O quién pone en duda que en muchos casos los incendios no entienden delímetres geográficos e incendios que tienen origen en otras comunidades autónomas han pasado a Castilla y León y que nosotros hayamos intervenido en otras comunidades autónomas pues ha eliminado mayores riesgos? ¿Es intención, perdón, simplemente por puntualizar este tema, ¿es intención de la Junta de Castilla y León llegar a tener una plantilla de bomberos profesionales? Es intención de la Junta de Castilla y León reforzar todos los servicios en materia de extinción de incendios, en materia también de protección civil porque hay muchas otras tareas que lo pueden hacer y lógicamente hay servicios profesionales de bomberos en el ámbito de sus competencias que tienen las corporaciones locales, que tienen sobre todo para los incendios que tienen que ver con las explotaciones agrarias o que tienen que ver con el ámbito urbano con los cuales nos queremos coordinar. Por tanto, si usted me dice que sí es voluntad de la Junta de Castilla tener un servicio profesional en materia de nuestras competencias, que es la extinción de extinción de incendios forestales, naturalmente que sí. En el ámbito de las competencias de las corporaciones locales, que es donde hay competencias para los incendios urbanos o para los incendios en el ámbito agrario, pues ahí la colaboración con ellos sigue plenamente activa desde el respeto a su actividad. Quiero recordar que con fondos europeos hemos hecho ya una convocatoria de ayudas para fortalecer los medios de las corporaciones locales, creo recordar, por 45 millones de euros en extinción de incendios. Y, por tanto, es verdad que coincidimos que hay que ir profesionalizando también esos medios de los que se disponen en las corporaciones locales. Y nosotros de Castilla y León, pues cuando hablamos de reforzar los medios, de dotarles de más recursos y de ampliar a más tiempo esos medios profesionales, lógicamente estamos hablando de esos instrumentos de nuestras competencias y de colaboración con otras Administraciones, porque nosotros también, aunque no sea nuestra competencia, hemos intervenido cuando ha sido necesario en el ámbito de las competencias municipales, incluso en algún incendio urbano y este mismo año en algún incendio en el ámbito y terreno agrícola. Pero siempre tener un servicio de bomberos profesionales de la Junta. Es que las brigadas forestales de las que estamos hablando, muchos de ellos son profesionales, es que lo son, muchos de ellos todo el año y a eso se unen contratos con empresas, pero también los propios medios de los que disponemos, que están contratados por parte de la Junta de Castilla y León, algunos con carácter permanente, otros con contrato fijo discontinuo. Y esos fijos discontinuos, nuestra idea es que ese contrato se aumente en el tiempo por más meses y por más plazo. Sí, buenos días. ¿Dispone del dato de las hectáreas calcinadas hasta el momento en la comunidad? Pues como es provisional y está siempre sujeto a modificaciones y aunque hoy no hay grandes incendios en Castilla y León no se valora. Hoy yo creo que lo que se ha hecho por parte de los servicios de comunicación de la Junta y especialmente en el ámbito forestal, donde los hemos reforzado, es darles información puntual de cuál ha sido la campaña, los daños causados incendio a incendio y creo que la ruma de todos ellos. Yo ahora no tengo este dato, se lo podemos ofrecer, pero es un dato absolutamente provisional, porque lógicamente se ha modificado porque estamos todavía en el máximo riesgo. A mí no me gustaría que, por dar un dato, demos la sensación de que es el dato del balance de la campaña. No estamos para hacer balance en este momento, estamos para seguir trabajando, para seguir poniendo todo el interés y todo nuestro esfuerzo en seguir luchando contra los incendios que, sin duda, se van a seguir produciendo y, por tanto, lejos de nosotros hacer un balance de lo que ha pasado, porque siguen pasando momentos de riesgo, sino reafirmar nuestro compromiso en seguir actuando por la vía que les he descrito anteriormente. Hola, buenos días. Sobre las negociaciones con los agentes sociales vinculadas a los incendios, no sé si hay acuerdo dentro del Gobierno sobre la bondad de estas propias reuniones, es decir, si van a servir para mejorar el operativo, como así parece, porque el vicepresidente llegó a decir que fruto de negociaciones similares en anteriores años habían sido causa de que los incendios de este año hubieran sido más graves. Llego a decir eso. No sé si hay una opción única o hay alguna discrepancia en esta materia. Nos parece muy importante la contribución que puedan hacer los agentes del diálogo social en materia de incendios y por eso estamos teniendo estas reuniones que se han tenido en los meses ya de julio y agosto. También forma parte del programa que presentó el consejero a las Cortes de Castilla y León y que estamos también con voluntad de ampliar la negociación en el sentido más amplio posible y que tiene mucho que ver con las tareas que están haciendo las comunidades autónomas. Sí creemos que tiene mucho que aportar, sí creemos que su posición puede contribuir a mejorar el operativo y la Junta de Castilla y León está con la voluntad firme de hacer un esfuerzo económico para mejorar este operativo en los términos que les he descrito. Nuestra voluntad es ir a acordar, vemos avances en este contexto. A día de hoy no les puedo asegurar 100% que los avances acaben en un acuerdo porque no depende solo de una de las partes, pero al menos por nosotros vamos a dar todo el esfuerzo para que el acuerdo se produzca y vamos a seguir trabajando en las próximas semanas y en los próximos días en esa dirección. Sí, pero le preguntaba si había una uniformidad dentro del Gobierno, si han convencido digamos a la parte que dirige Vox, de que esto es algo bueno para el operativo y para que se combatan mejor los incendios. Y por otra parte, quería aprovechar, no sé cómo van los estudios de los servicios jurídicos sobre el posible recurso de inconstitucionalidad, si tienen algún avance, porque en realidad al final incluso la parte de Vox hablaba ya de visos de inconstitucionalidad, al final es una cuestión de si se invaden o no competencias, parece, no sé si hay alguna decisión en ese sentido. Bueno, estaba buscando un documento que tenía, pero creo que no me sea necesario. Bueno, en primero, de lo que usted planteaba, naturalmente el consejero cuando acude a esas reuniones en el ámbito de la mesa del diálogo social acude en nombre del Gobierno y, por tanto, tiene todo el apoyo del Gobierno de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, para llegar a acuerdos y para alcanzar compromisos con el diálogo social y ponerlos en práctica. Lo segundo que usted me plantea, yo creo que en el ámbito del decreto ley de ahorro energético, yo creo que el primer mensaje que hay que lanzar es que tiene importantes defectos en la forma y en el fondo. No nos gusta a nosotros y creo que no gusta a la mayor parte de las comunidades autónomas. Desde el punto de vista de la forma no ha habido una negociación efectiva ni con las comunidades autónomas, ni con los sectores productivos, ni con las corporaciones locales. Muchas de esas cuestiones afectan a las corporaciones locales con las que ni siquiera se ha llegado a reunir o a convocar. Quizá suene anécdota, pero no lo es, el hecho de que el propio presidente de la Federación Nacional de Municipios y Provincias, cuando se aprobó este decreto ley, estaba presentando la campaña de su ciudad de las luces navideñas. Con lo cual, dice bien a las claras que no se ha contado con las corporaciones locales ni se ha contado con la Federación Nacional de Municipios y Provincias. No se ha contado con los sectores productivos, como ponen de manifiesto los sectores productivos sobre los cuales se ha descargado la mayor parte de estas restricciones, de estas limitaciones y tampoco se ha contado con la opinión de las comunidades autónomas. Apenas se nos ha convocado a una conferencia sectorial para pedirnos que tomemos medidas de ahorro dentro del ámbito de nuestros propios edificios públicos, de nuestras propias competencias, de nuestros propios servicios públicos y luego otra conferencia sectorial a petición de Castilla y León y del propio presidente de Castilla y León para informar del decreto ley que se había aprobado. Creo que sería un buen momento para que el Gobierno reflexionara y volviera a la senda del diálogo, si es que alguna vez estuvo en ella, y por tanto que abriera un cauce de participación y de colaboración con comunidades autónomas, con corporaciones locales y sobre todo con los sectores productivos. Esto me parece a mí muy relevante. No se puede tomar decisiones contra los sectores productivos sin contar con la opinión de los sectores productivos y por tanto esto es muy relevante y quizá lo oportuno sería que el Gobierno dejara sin efecto ese decreto ley y comenzara un proceso de diálogo y de acuerdo con toda la sociedad para poderlo aplicar. Y luego hay otras cuestiones de fondo que nos parecen muy importantes. Entre ellas está el perjuicio que se causa al ámbito de la cogeneración, que Castilla y León tiene un peso importante, el que no se tiene en cuenta determinadas actividades que generan autoconsumo energético y que podrían disponer de este autoconsumo y que incluso se le limita, con lo cual no lo pueden vender a la red o tampoco lo pueden utilizar. Creemos que también es importante que cuando se habla de la península ibérica como isla energética no se haga hincapié solo en el apartado del arro energético, sino también en la generación eléctrica. Desde ese punto de vista, Castilla y León es un ejemplo en generación eléctrica, es líder dentro de España en energías renovables, pero habríamos podido producir todavía más energía si no se hubieran cerrado las minas, si no se hubieran cerrado las térmicas, si no se hubiera cerrado la central nuclear y, por tanto, querríamos una posición del Gobierno muy clara en favor de la producción energética como un factor para disminuir esa necesidad de abastecimiento que en este momento se ha puesto en riesgo. Y quizá, con carácter general, el principal problema que adolece este decreto ley es que incide fundamentalmente en las restricciones y en las sanciones, no tanto como pensamos nosotros en el estímulo, en el incentivo y en el apoyo. Creemos que las medidas de arro energético tienen que ser medidas pensadas en el estímulo, en el incentivo y en el apoyo, y no tanto en la restricción, en la limitación y en la sanción. Nosotros, desde ese punto de vista, tenemos una posición muy clara, porque no nos gusta este decreto ley y creo que no gusta a una parte de la población muy importante y está causando problemas muy relevantes a muchos sectores productivos. Cuestión distinta es que el presentar o no recursos es un ámbito estrictamente jurídico y, por tanto, están analizando los servicios jurídicos en este momento en qué medida consideran que el Gobierno con esta actuación puede o no invadir las competencias autonómicas, que es lo que en su caso determinaría la presentación de un recurso por parte de la comunidad autónoma. Por tanto, una cuestión es que el decreto ley sea negativo, esté mal diseñado, no nos guste, sea perjudicial, que pidamos al Gobierno su retirada y otra cuestión distinta es ver cómo los servicios jurídicos analizan si a través del mismo se produce alguna invasión de competencias. En cuanto se haya dilucidado esta cuestión jurídica les informaremos sobre la misma, pero lo que no cambia nuestra posición al respecto sobre el primero de los aspectos, que es que las medidas tienen que ser participadas, tienen que ser dialogadas, tienen que ser contando con la opinión de los sectores productivos y tienen que ser pensadas siempre en el interés general, en el empleo y también teniendo en cuenta el apoyo y el incentivo a los sectores y no solo en la restricción, la limitación, la prohibición o la sanción. Relacionado también con el ámbito energético, el Partido Popular ha presentado en los últimos días un plan en el que habla de recuperar el fracking. Castilla y León en 2017, creo recordar, decidió desterrar esta práctica. Creo que en la ley de cambio climático nacional también está prohibida. No sé si este nuevo planteamiento la Junta de Castilla y León pretende hacer un replanteamiento también de su posición de 2017 y si en este caso también hay acuerdo interno. Bueno, el mayor suministrador de España de gas en este momento es Estados Unidos y lo hace a través de la técnica que usted comenta. Es una cuestión que no hemos analizado y en todo caso cualquier iniciativa que se pudiera presentar y cualquier proyecto tendría que ser absolutamente respetuoso y garante con la protección de la naturaleza y con la salud de las personas. Lo que sí nosotros vemos que hay algunas fuentes que se han abandonado de producción de energía que hubieran sido muy útiles en este momento, donde vemos esta brecha entre el suministro y la necesidad, particularmente de Castilla y León, que es hoy una comunidad que exporta más energía de la que consume, que no solamente produce energía sino que abastece al exterior, podría todavía hacerlo en mayor medida si tuviéramos todavía en vigencia las cuatro térmicas y la central nuclear. Nosotros fuimos contrarios a aquel cierre y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón porque el que hoy tengamos más dependencia energética España del exterior es en gran parte a una política energética equivocada que ha abandonado determinadas producciones que hubieran sido muy útiles en este contexto y en este momento. Nosotros somos una región solidaria con el contexto nacional, no somos solidarias tomando medidas de orden energético y somos solidarias desde el punto de vista de la producción energética. Cuando una comunidad produce más de lo que consume, en un país que consume más de lo que produce es una comunidad solidaria porque no solamente es que abastecemos todo el consumo de Castilla y León sino que estamos abasteciendo al resto de España que es deficitario desde el punto de vista energético pero lo podríamos haber sido todavía más. Sí pedimos que en este contexto y siendo así se tenga en cuenta el respaldo a los territorios productores de energía desde el punto de vista del apoyo a determinadas actividades especialmente electrointensivas porque en esta idea que siempre se vende del kilómetro cero, de la cercanía a las producciones pues es verdad que cuando el consumo de energía se produce muy lejos de donde se genera la misma pues hay una pérdida muy relevante en la distribución. Esta pérdida la podríamos evitar si las actividades generadoras de empleo se ubicaran en las proximidades de los centros productores de energía y por tanto yo creo que es muy buena ocasión esta para reflexionar sobre la idea de apoyar a los territorios productores de energía para que allí hubiera incentivos específicos para la instalación de actividades económicas generadoras de empleo especialmente las más consumidoras de energía. No sé si han analizado la situación de la externalidad en comarcas como Sanabria donde los centros de algún centro de salud se ha visto saturado y se ha tenido que cerrar para llevar para que se atienda a los posibles pacientes en otros centros de salud. En definitiva lo de siempre el déficit de sanitarios en la comunidad. Y en España, eso es verdad, lo hemos dicho muchas veces en la anterior conferencia de presidentes pedimos que este fuera un asunto que se tratara, se incluía en orden del día, no tuvimos suerte y no se incluyó. Esta es una carencia de la que tenemos todas las comunidades autónomas. Faltan profesionales sanitarios en España y esta carencia todavía es mayor en la época estival porque lógicamente es la época donde la mayor parte de los sanitarios utilizan el derecho a sus vacaciones, que también ganado tienen, pero es la época también donde el mundo rural sufre más por la mayor presencia de personas en ese territorio y por la dificultad a veces de proveer al mundo rural. Hay algunas zonas de Castilla y León donde esta carencia es más notable en este momento. Sanabria es una de ellas, no es la única, pero no es extensible a todo el territorio, pero particularmente allí. Y en tanto y cuánto podemos disponer de los profesionales sanitarios que son imprescindibles en este momento, saben ustedes que hemos reforzado todo el mecanismo del transporte para poder acudir al centro de salud y, por tanto, adaptarlo un poco a las condiciones de personas que quizá no tienen esas condiciones de movilidad, de disponer de medios de transporte y, por tanto, que el que tengamos esta carencia en alguna zona concreta durante el verano de profesionales sanitarios no se convierta en una dificultad de acceso al sistema sanitario por parte de los usuarios y especialmente de las personas mayores en el mundo rural. Y esto es lo que nos ha llevado a proveer este servicio, que es gratuito, que está a disposición de todas las personas que lo demanden y al horario que se precise para que puedan recibir la prestación sanitaria, aunque no tengan capacidad de traslado de movilidad o de recursos o de familiares o de vecinos que puedan prestarles el servicio. Lo va a hacer la Junta de Castilla y León y hemos puesto en marcha. ¿Reconoce que es una situación eventual y que se debería solucionar con más médicos? Naturalmente, es que es la realidad. Hay unas plazas que no hemos podido cubrir, básicamente porque no hay médicos en el contexto de España, especialmente en algunas especialidades y una de ellas es la especialidad de médico de familia y comunitaria. Hay una carencia muy relevante. Es donde, además, en los MIR quedan las plazas más libres. Precisamente por eso, nosotros instamos al Gobierno a establecer un mecanismo para que esas plazas se ocuparan en el procedimiento de selección MIR y que la nota de corte no fuera una nota eliminatoria, sino un proceso selectivo para ordenar el orden de elección de especialidad, no tanto para que algunas especialidades se queden sin cubrir. Y es una lástima incluso que algunas de esas especialidades se han quedado sin cubrir y, particularmente, algunas de las más necesarias, como es esta de la que usted hace referencia. Hacen falta médicos en el contexto de España. Hacen falta más médicos, sobre todo en el ámbito de la época estival. Y aunque Castilla y León es una comunidad autónoma que tiene el liderazgo de España, número de médicos por habitante, especialmente en el caso de atención primaria, son insuficientes por nuestra dispersión territorial para garantizar el servicio en todo el territorio. Y, naturalmente, estas plazas están ofertadas y, si podríamos cubrirlas, lo cubriríamos con carácter inmediato, pero, entre tanto esto se produce, sí que hemos habilitado este servicio que les he comentado anteriormente. Relacionado con esto, escuchándole de los problemas que hay en verano especialmente, ¿cómo casa la propuesta, el compromiso que se hizo en su día de blindar por ley la propia apertura de los consultorios con el hecho de que falten médicos y con el hecho de que se apueste por el transporte para trasladar a los pacientes al consultorio del pueblo de al lado o al centro de salud más cercano? No sé si va a haber ley o eso queda un poco matizado por la propia realidad. Sí, va a haber ley. Va a haber una ley de competitividad del mundo rural que, entre otras cuestiones, establezca unos ratios de prestación de servicios públicos en el mundo rural. Castilla y León es un ejemplo en esta materia, no solamente en la calidad de los servicios públicos que prestamos en todo el territorio, sino también especialmente con nuestro compromiso en el mundo rural. Lo somos en el ámbito educativo, donde tenemos abiertos centros educativos con apenas tres alumnos en el mundo rural. Lo somos en el ámbito de los servicios sociales, donde llegamos con los servicios sociales en el ámbito de la teleasistencia, de la ayuda a domicilio, de las residencias de mayores, de los centros de día. Y lo somos en el ámbito sanitario, donde tenemos el mayor número de toda España de centros de salud y también de consultorios locales y el mayor ratio de consultorios locales y de prestaciones del territorio en relación con las zonas básicas de salud. Esto lo queremos regular por ley y, por tanto, que se convierta en un derecho de los ciudadanos, gobierne quien gobierne. Cuestión distinta es la carencia de profesionales sanitarios, que esto desgraciadamente no lo puede solucionar directamente una ley autonómica y por eso es el llamamiento que hemos hecho al Gobierno de que nos sentemos a hablar de ello, que se le otorgue una prioridad y de que sea consciente que esta es una dificultad por la que atraviesa el contexto de España y que sufren todas las comunidades autónomas. Si ustedes ven la prensa de todas las comunidades autónomas verán que esta carencia se produce en todos los territorios y que en todas las comunidades autónomas, más especialmente las más dispersas como la nuestra, pues existe esta dificultad, lógicamente, de disponer de profesionales sanitarios. Más en las comunidades más dispersas, porque en las comunidades muy urbanas a veces los recursos pueden dirigirse o reorientarse prestando servicios de una forma más adecuada durante esta época. En el ámbito rural no es posible que el tiempo de exceso de una persona en una zona básica de salud, de un profesional sanitario pueda ser utilizado en otra zona básica de salud. Hay comunidades muy urbanas donde quizá tienen esta ventaja, pero aún así, incluso en esas comunidades, pues verán ustedes y se hablan con los consejeros respectivos de sanidad que hay una carencia muy clara de profesionales sanitarios, especialmente en esta época. Pero ¿cómo puede la ley garantizar, evitar que un paciente de un pueblo tenga que ir a otro, sea con transporte gratuito o con algún familiar? Es decir, dice usted que son cuestiones distintas, pero en realidad es el mismo problema, ¿no? No sé cómo puede blindar una ley esa realidad. Una ley genera un derecho y luego es la obligación nuestra hacer efectivo ese derecho. No es poca cosa generar ese derecho y no es poca cosa regularlo por ley y que, por tanto, esto quede fijado por ley. Recordarán ustedes de la pasada legislatura que se hablaba durante un tiempo cuál era el rango normativo para llevar a cabo algunas medidas de reducción de servicios en el mundo rural. Cuando se elabora por ley, hace falta una ley para cambiarlo y no es fácil en este contexto conseguir apoyos suficientes para modificar leyes, especialmente si fueran de restricciones de derechos. Por tanto, reconocer por ley en derechos es importante. Luego ya es la obligación del Ejecutivo, en este caso de la Junta de Castilla y en la parte que nos pueda corresponder, pues de hacer efectivo el derecho que regulamos en una ley. Aquí sería fundamental y esencial disponer de los profesionales sanitarios suficientes para que esto fuera una realidad, pero no es una comunidad autónoma quien genera, quien forma, quien habilita los títulos y quien posibilita que una persona que tiene un título determinado pueda ejercer en el contexto de la sanidad española esa función que tiene acreditada en otro país. Y en la medida en que esto corresponde al Gobierno, es al Gobierno al que le pedimos que coordine la disposición de sus profesionales sanitarios que necesitamos las comunidades autónomas. Nosotros sí estamos dispuestos a poner los recursos para su contratación. Damos paso ahora a los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Comenzamos en esta ocasión con Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Buenas tardes, señor Carriedo. Encantado de saludarle de nuevo después de las vacaciones. Ha presentado un plan bastante completo la Junta de Restauración de los Incendios y demás, pero quería preguntarle alguna precisión. Sí, efectivamente están haciendo cosas, retirar madera, llevar agua y alimento y demás, y el tema de los abastecimientos. Pero le quería pedir, ¿ha llegado ya ayudas directas a los afectados? Y no sé si no podría cuantificar o todavía estamos en trámites de peticiones y tal. Luego, hablando de un concierto benéfico, no sé si nos puede dar ya alguna concreción de fechas, dónde sería o si han hablado con algún artista y ha confirmado su asistencia. Otra cosa que me genera un poco de duda, la consejería ha animado a los clubes y organizadores a lanzar iniciativas solidarias con los afectados por los incendios. Yo quería preguntarle si no sería necesario a lo mejor un poco de coordinación en este tema. Y una precisión del programa, este montel habla de contratar a 400 desempleados. ¿Cuántos serían en la provincia de Zamora? No sé si se podría tener el dato. Y abusando un poco de mi turno, una última pregunta relacionada con el tema sanitario, pero por otro aspecto. ¿Van a hacer algo con el servicio de ambulancias? Está en trámite el nuevo contrato, pero es que la situación ahora mismo es absolutamente insostenible. Está funcionando de pena y hay quejas continuas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Las ayudas que se han puesto en marcha para los afectados, más allá de lo que usted ha comentado, de las ayudas en el ámbito del aprovisionamiento de alimentación para el ganado, del abastecimiento para el ganado, de estos abrevaderos. Creo que está refiriendo de las personas que han sufrido más impacto, que básicamente hablamos de dos tipos. Aquellas personas que en sus viviendas o en sus edificaciones hayan sufrido algún tipo de impacto o aquellas otras personas que tengan un negocio y ese negocio o esa actividad productiva haya sido afectada negativamente como consecuencia del incendio. En el caso de la vivienda, le hemos comentado cómo está la situación, las ayudas que se han realizado ya, las que se van a realizar con carácter inmediato. Como no son muchos, afortunadamente, las personas que han perdido su vivienda o su edificación o que han sufrido daños en sus edificaciones, yo creo que es fácil cuantificarlas y, por tanto, podríamos ir a una vía muy sencilla, que es la vía de la ayuda directa, de la subvención directa, que es la que está planteada y es la que viene en ese documento. Y, por tanto, nos liberaríamos de un procedimiento de convocatoria pública, de presentarse, de evaluarse las solicitudes y de proceder a su resolución. Y el procedimiento va a ser muy rápido. La otra que usted plantea es muy rápida. Ya ha habido algunas personas que han solicitado lo que son las ayudas financieras. Y esta ayuda inicial de 5.000 euros está ya convocada. La hemos planteado especialmente sencilla para pymes y para autónomos que entiendan que su actividad ha sido gravemente dañada, su negocio, su cifra de negocio, su volumen de rentabilidad como consecuencia del incendio. Y ahí, simplemente, lo que estamos solicitando para que el trámite sea muy rápido, es una declaración responsable por parte del solicitante, ni siquiera en la fase inicial que nos presente sus cuentas, sino una declaración responsable de que su actividad ha sido gravemente dañada, que cumple las condiciones, que su actividad está en la zona afectada por ese incendio con las grandes consecuencias. Y eso nos permitirá otorgarle los 5.000 euros. Luego, posteriormente, si es preciso, pues se le solicitará cuentas o datos de información desde el punto de vista de Hacienda y otros, para ver si está suficientemente acreditada. Pero queremos que los recursos, los dineros lleguen lo antes posible para el conjunto de los ciudadanos. Pero por si alguien lo necesita, incluso antes de esta tramitación, que es muy sencilla, lo que hemos establecido son nuestras ayudas financieras a través de Iberaval, que ya están vigentes. Y, por tanto, si alguien más allá de esperar a estos 5.000 euros quiere recibir ya la ayuda, pues lo puede solicitar ya. Esta ayuda de 5.000 euros es ampliable en función de si las cantidades de pérdidas son mayores. Lo que pasa es que, para justificar más cantidades de pérdidas, hay que incluir el ejercicio para valorar la cuenta de resultados de pérdidas y ganancias en su globalidad. Y, por tanto, visto que habría algunos negocios que no podrían justificar su volumen de pérdidas hasta acabado el ejercicio, es por lo que hemos establecido esta cantidad inicial de 5.000 euros, que está ya disponible y que animamos a todo aquel que tenga derecho que lo pueda pedir cuanto antes. El procedimiento es muy sencillo, es apenas un formulario y, básicamente, basado en declaración responsable, que no exige presentar cuentas del ejercicio ni comparativas en este momento con años anteriores. No le puedo ofrecer datos de fecha ni situación del concierto, en cuanto lo tengamos y les podemos ofrecer. Me preguntaba usted cuántas de las personas previstas de contratación para el trabajo en el ámbito forestal a través de la Consejería de Empleo y los contratos que tienen que ver con el ámbito de corporaciones locales corresponden a la Zamora. Saben ustedes que en el momento vigente había una ayuda de 3.300.000 euros, que creo que sirvieron para 330 trabajadores, y se hicieron en función de una serie de ratios, el reparto de los recursos entre cada una de las provincias, en función del número de incendios euros del último año, en función de la tasa de paro, creo recordar, en función también de algunas otras variables. Yo creo que estas variables, aunque la Consejería no lo ha definido en la convocatoria, pues pueden servir de referencia pensando en el futuro y, por tanto, si usted quiere saber más o menos el porcentaje que le podría corresponder, pues yo creo que esas variables que han servido para el reparto de las cantidades iniciales de los 3.300.000 euros, son variables que podrían servir para el futuro. Lógicamente, el porcentaje de Zamora será más amplio, porque si se tiene en cuenta el número medio de hectáreas quemadas en los últimos cinco años, pues con la situación de este ejercicio el porcentaje de Zamora permitirá un mayor apoyo en el futuro del porcentaje actual. Pero creo que ya, por datos históricos, era de las provincias más beneficiadas, porque la zona oeste de la comunidad y la zona también de Ávila es una zona históricamente con mayor volumen de incendios, incendios también, muchos de ellos de diverso origen, que la zona este de la comunidad, donde el número de incendios es bastante menor. Continuamos en este momento con Carlos Domínguez de Ileón. Adelante, Carlos. Gracias. Buenos días. Al hilo de cuestiones que se han planteado, yo quería saber, por un lado, si se está barajando o, por el contrario, se ha descartado la adopción de algunas medidas de ahorro energético propias por parte de la Junta de Castilla y León, como creo que en alguna comunidad autónoma han llegado a valorar, no sé si a desarrollar todavía, pero sí al menos a valorar, si va a haber o plantean que pueda haber en algún momento algún plan con una serie de medidas que se pueden adoptar para ese ahorro energético, específicamente en Castilla y León, en la comunidad. Y también, a propósito de otra pregunta, un compañero que ha insistido sobre la contratación estable y durante todo el año de algún tipo de operativo fijo de extinción de incendios, de bomberos forestales, yo quería saber si eso quiere decir que no comparten abiertamente un titular, una declaración del consejero de Medio Ambiente. Se ha dado mucho a conocer como reacción después de los enormes incendios que se han producido este verano, muy especialmente en Zamora, en Castigada. Esa frase que se resumía en que mantener el operativo durante todo el año en Castilla y León era absurdo y además era un destilfarro. No sé si supone que no comparten esas declaraciones o que se sacaron de contexto en su momento, si tiene una explicación para ese razonamiento que se hizo en su momento, que supone una situación muy llamativa, visto lo que se ha producido este verano y lo que podría producirse en veranos posteriores. Gracias. Muchas gracias a usted. A su compañero anterior, que hizo bastantes preguntas del operativo y de las ayudas a Zamora, se me olvidó que había una ya fuera del sector forestal, que no he contestado y, si me permiten, es que lo tenía aquí apuntado ya que lo he visto, que me hablaban del contrato con las ambulancias y el concurso que se ha llevado a cabo, al ser una cuestión fuera ya de las cuestiones principales que preguntó, no lo había contestado antes. Ahí saben ustedes que nuestra idea es fortalecer el dispositivo de transporte sanitario. Saben ustedes que están previstos más ambulancias en Castilla y León y reforzar, por tanto, este operativo con mejores medios y más modernos. El procedimiento del concurso se inició, se envió al TARCIL, que depende del Consejo Consultivo, para llevar a cabo el procedimiento de licitación y el TARCIL lo que ha decidido es, en tanto analiza el fondo del asunto, decidir darse un tiempo para permitirse este análisis del fondo. Nosotros, como tal, lo respetamos y, por tanto, este tiempo lo dispondrá el TARCIL y el Consejo Consultivo para ese análisis. Esperamos si de ese estudio se deriva alguna sugerencia, alguna observación, alguna cuestión que podamos mejorar en la convocatoria y, en ese caso, lo haríamos. Pero la base de la convocatoria, más allá de alguna cuestión que pueda ser mejorable, es dotar de más y mejores servicios de transporte sanitario en el conjunto de Castilla y León, con más medios. Creo que eran 101 las ambulancias, creo recordar de memoria, a mayores de las que teníamos en ese servicio. Y ya entrando directamente por lo que usted preguntaba, si teníamos previsto alguna medida de algún tipo de medidas propias de ahorro de la Junta de Castilla y León. Recordarán ustedes que una de las primeras medidas que tomó la Junta de Castilla y León, lo tomamos en el primer Consejo de Gobierno y lo presentó el presidente de la Junta de Castilla y León, fue una serie de medidas e iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la crisis económica y tenía 20 ejes. Uno de los ejes, específicamente, es el que tenía que ver con el ahorro energético y, por tanto, medidas en el ámbito de los servicios públicos de Castilla y León para ahorro energético. Nosotros queremos garantizar este ahorro energético en los servicios y, fundamentalmente, en los servicios de carácter administrativo, sin que esto suponga un perjuicio en el servicio que prestamos a los ciudadanos. Por tanto, que no suponga un perjuicio en el servicio que prestamos en el ámbito sanitario, educativo o de servicios sociales, donde para un adecuado confort en un hospital, pongo por caso, pues hace falta una determinada temperatura de los enfermos, que, lógicamente, nosotros también queremos garantizar, aunque tenga un coste energético o algo mayor. Pero nosotros ya pusimos en marcha esta medida y lo pusimos en marcha en una comunidad que ya de por sí es solidaria, para ahorrar energía, pero también para producir más energía que pudiéramos exportar al resto de comunidades autónomas. Ahorrar energía, también, no solamente por compromiso y por convicción, sino porque también las administraciones públicas, pues, hemos visto incrementar de una forma muy importante la factura energética. Cuando alguna vez hemos traído aquí algún tipo de concurso que les he informado en materia de energía o de gas, habrán visto que las cantidades son mucho mayores de los concursos precedentes y, por tanto, nosotros estamos ahorrando mucho más en materia de energía y, por la cuenta que nos trae, claro que estamos haciendo un esfuerzo en ese ahorro energético y, por supuesto, también le confirmo que, al margen de las medidas propias, en el caso de Castilla y León, en la medida que esté vigente, aplicaremos las medidas de los decretos y de la normativa nacional que esté vigente y sea de aplicación para nuestra comunidad autónoma, como es natural. Y el último extremo que pensamos del operativo. Nosotros somos de la idea, y también lo es el consejero, de extender el periodo de funcionamiento del operativo durante más tiempo y, también, lógicamente, reforzarlo específicamente en aquellos momentos de mayor riesgo cuando fuera necesaria. Esta es la idea que tenemos. Castilla y León tiene un operativo de extinción de incendios para una comunidad autónoma, que es la que tiene el mayor territorio forestal. Y yo aquí hago llamamiento a una cuestión muy importante que alguna vez he puesto de manifiesto, que cuando la financiación autonómica es esencialmente en función de la población, pues resulta que el gasto o la inversión en materia de extinción de incendios tiene que ver con el territorio. Y aquí es donde se ve la injusticia, a veces, de una financiación autonómica, donde a Castilla y León nos toca algo menos del 6% del total nacional, pero tenemos casi el 20% o el 19% de la superficie forestal del total nacional. Y, claro, ahí hemos insistido muchas veces nosotros que la financiación autonómica tiene que tener en cuenta claramente el territorio, la superficie y la dispersión. Y, especialmente, en algunos servicios que prestamos, y esta extinción de incendios es uno de ellos. Claro, a veces cuando se nos exige los servicios para extinción de incendios nos olvidamos de dos cosas. Primero, que estamos defendiendo un patrimonio que es de todos los españoles, porque nuestro patrimonio forestal, el de Castilla y León, es el patrimonio forestal de España y es de todos los españoles. Y todos los españoles tendríamos que contribuir a su defensa y a su mantenimiento. Y, en segundo lugar, que el coste en la prestación del servicio de extinción de incendios y en materia forestal tiene mucho más que ver con la superficie forestal que con el número de habitantes que hay en cada territorio. Y, por tanto, nosotros estamos gastando por habitante mucho más que cualquier otra comunidad autónoma y mucho más que la media española. Y, a pesar de eso, pues, lógicamente, quizá no llegamos a la inversión por hectárea que puedan tener aquellas comunidades autónomas más pobladas. Y, por tanto, es muy importante que esta reflexión la tengamos en el contexto nacional, no solamente convocar esa conferencia de presidentes para fortalecer la coordinación, sino también examinar cómo se financian los servicios públicos en España, especialmente los que tienen transferidos las comunidades autónomas, que no pueden ser fundamentalmente por el criterio de población cuando hay muchos gastos, muchas inversiones que tienen que ver fundamentalmente con la superficie de cada comunidad autónoma. Acudimos en este momento a Soria, donde nos espera Sergio García, de Soria Noticias. Adelante. Sí, hola, muy buenas. Yo, bueno, por un lado han hablado antes del tema de los problemas en los diferentes, con la sanidad en diferentes comarcas de Castilla y León. Aquí en Soria, durante este verano, hemos tenido un par de incidentes en las urgencias de Soria, que se han llegado a la sala, han llegado a estar gente allí esperando seis, ocho horas. Y aparte de, no hay médicos, que ya lo sabemos, se hablaba de que hay muchos desplazados y que había mucha gente de fuera. Entonces, claro, esa parte, yo no sé si ahí la Junta no puede hacer mejor o plantearse un poco más de previsión, ¿no? Porque eso entiendo que eso sí que se puede prever, que vaya a haber un aumento de la población en algunas zonas. Y luego, por otro lado, quería preguntarle al portavoz de la Junta una valoración sobre los datos del saldo vegetativo, del descenso de la natalidad que salieron ayer, y preguntar si este nuevo ejecutivo de esta nueva Junta de Castilla y León se plantea darle una vuelta a las políticas de natalidad en vista de que no parecen tener mucho éxito. Muchas gracias. Pues, efectivamente, el verano es una época especialmente complicada desde el punto de vista de la prestación del servicio sanitario, como usted ha descrito. No es una solución fácil, porque a la llegada de más personas a algunas zonas concretas se une el derecho a vacaciones que tienen los profesionales sanitarios. Claro, si hablamos de atraer profesionales sanitarios, se trata también de mejorar sus condiciones profesionales. Si le hacemos una limitación en el periodo de soleditud de las vacaciones, pues a veces no somos igual de competitivos con otras comunidades en términos de oferta de esos servicios, con lo cual hay que buscar un punto de equilibrio que no siempre es sencillo, entre saber que a veces hay más necesidades de prestar un servicio durante una época que es el verano, con el derecho que tienen muchos profesionales sanitarios de ejercer y coger sus vacaciones cuando mejor les conviene, a veces en función también de esa compatibilidad entre la vida laboral y familiar que no han podido ejercer el resto del año. Tenemos que ser conscientes que también los sanitarios tienen sus familias y que esas familias están compuestas por parejas que tienen un periodo de vacaciones limitado en un tiempo concreto y están compuestas por hijos que tienen sus periodos de vacaciones también concretos desde el punto de vista escolar. Y no es fácil, a veces, el que nosotros podamos imponer periodos vacacionales a profesionales sanitarios y, por tanto, cuando se nos dice es que se lo cogen las vacaciones en un momento especialmente complicado, también hay que pensar y ponerse en la mente o en la situación de aquellos profesionales sanitarios que han ejercido todo el año, que han pasado una pandemia, que necesitan también unas vacaciones y que tienen derecho a ejercerlas y a cogerlas compatibilizando esa vida laboral y familiar. Y, por tanto, yo desde aquí a aquellas personas que piensan, que usted lo ha trasladado aquí, de que el momento de verano quizá no sea el más adecuado para que muchos sanitarios se cogieran vacaciones, que piensen también y se pongan en el lugar de aquellos sanitarios que han tenido una labor muy importante todo el año, que han prestado ese servicio al conjunto de la sociedad y que tienen derecho a sus vacaciones en el momento que también su familia las coge. Y señala usted una valoración desde el punto de vista del dato que se conoció ayer de natalidad o saldo vegetativo. Es verdad que fuimos solo cinco comunidades autónomas las que incrementamos la natalidad respecto del año anterior y es verdad que estamos entre el grupo de comunidades autónomas que mejoró el saldo vegetativo en relación con el dato anterior. Pero no es suficiente, porque aunque ha habido más nacimientos que en el ejercicio pasado, cosa que no ha ocurrido en el contexto de España, el número de defunciones sigue siendo mucho más elevado y, por tanto, es una tasa de natalidad insuficiente para compensar el dato de defunciones y, por tanto, el dato de saldo vegetativo sigue siendo claramente negativo en el caso de Castilla y León y de muchísimas comunidades autónomas. Esta es la causa fundamental de nuestra pérdida de población, porque, como ustedes saben, por otro lado, tenemos un saldo migratorio positivo. Es decir, vienen a Castilla y León más personas de las que se van a Castilla y León. Por tanto, en este contexto, en donde es verdad que hay algún dato que podríamos entender favorable, como el saldo migratorio positivo o como haber crecido el número de nacimientos, pero el contexto global no lo es, porque seguimos perdiendo población, básicamente porque la natalidad sigue siendo muy baja, a pesar de este pequeño repunte y, básicamente, también porque el número de defunciones hace que nuestro saldo vegetativo sea claramente negativo. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en este problema, que es uno de los principales problemas de Castilla y León y, por tanto, todos los vías y todas las cauces para esta cuestión, que no es fácil de solucionar, que es un problema que no solamente afecta al conjunto de España, sino a otros países del contexto europeo y que afecta generalmente a los países más desarrollados, que son los que tienen más problemas desde el punto de vista demográfico y de evolución de la población. Y aquí, todas las medidas que realicemos en este sentido, nuestra idea es seguir reforzándolas, porque más allá de saber, como usted plantea, que puede haber algún dato puntual favorable, el dato global no lo es y, por tanto, no nos debemos dejar llevar solo por este dato positivo, sino por la globalidad, que sigue poniendo de manifiesto que el tema de población, que el tema demográfico es uno de los grandes problemas de Castilla y León. Pues cerramos este turno con José Torres, de Segovia, Udaz. Adelante. Buenas tardes. En relación a lo que usted ha señalado antes, de que para la Junta es uno de los ejes de actuación la sanidad, desde el Partido Socialista aseguran que las peonadas, por ejemplo, no está funcionando, ya que las listas de espera han aumentado. Y yo quería saber si podría detallarnos los datos concretos de Segovia, que reflejan la mejora que ustedes aseguraban que iban a tener las listas de espera. Muchas gracias. Pues no tengo aquí todos los datos provincia por provincia, pero seguro que eso los podemos ofrecer. Les ofrecimos en su momento el número de profesionales que han optado por este servicio de autoconcertación, que siempre dijimos que era incentivado y voluntario. Incentivado porque lleva una compensación económica que ustedes conocen y voluntario porque nadie estaba obligado a prestar ese servicio. Y que lleva otra condición añadida, que también estamos siguiendo de forma importante, que es que tienen que cumplirse los objetivos y los datos de actividad por las mañanas. Y, por tanto, en aquellas actividades o aquellos equipos o aquellos servicios donde se hubiera otorgado esta capacidad de autoconcertación y se cumpla el objetivo o el dato habitual de la mañana, pues, lógicamente, la autoconcertación es un refuerzo muy positivo. Pero si esa autoconcertación viene aparejada de alguna disminución de la actividad de mañana, no era lo que queríamos. Y, por tanto, en ese caso concreto es donde hay que revisar ese nivel de autoconcertación, porque sería un esfuerzo económico que no tendría el objetivo que planteamos. Le podemos dar esa información, pero sí que es verdad que nosotros nos basamos en esos tres ejes fundamentales. Incentivar, voluntariedad y eficacia, desde el punto de vista de que la actividad de tarde es un complemento a la actividad de mañana que también tiene que seguirse realizando. Gracias, señora presidenta. El tema del soterramiento de las vías en Valladolid. Ha habido un cambio de postura. Hace un mes y medio le preguntábamos precisamente a usted sobre eso y nos decía que, bueno, que era una cuestión municipal y que la Junta se limitaba a participar financieramente. ¿Este cambio que anunció el presidente Mañuco se ha traducido en alguna acción? ¿Han movido alguna ficha? ¿Han comprometido con el Gobierno alguna iniciativa en este sentido? Esta misma mañana el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid hablaba de que, bueno, que al final no era más que una declaración y que no había habido ningún cambio práctico. No sé cómo está esa cuestión, si nos puede comentarlo. No sé compartir esto que usted dice con lo que yo dije en su momento. Coincidimos con una gran parte de los vecinos de Valladolid en que la mejor opción sería el soterramiento, que daría una solución más definitiva, facilitaría una mayor integración de la ciudad y así es como lo vemos de la Junta de Castilla y León. Cuestión distinta es que las competencias en materia de política urbana municipal corresponden al Ayuntamiento y las cuestiones relativas al transporte ferroviario corresponden al Ministerio de Fomento y a ADIF. Y aquí la Junta de Castilla y León Cáceres participar para hacer efectivo ese proyecto. Pero nosotros no podemos condicionar o no lo vamos a condicionar al menos nuestro apoyo a que se haga aquello que la Junta cree que debe hacerse, incluso aunque no sea en nuestro ámbito competencial. Nosotros vamos a ayudar a la ciudad de Valladolid, aunque pensemos que la solución óptima, la mejor sería otra bien distinta de aquella por la que quien tiene competencia para ello ha optado. No es incompatible con lo que yo les decía. Nosotros ayudamos a la integración del ferrocarril en Valladolid, como lo estamos haciendo en otras localidades. No creemos que sea esta la mejor solución. Creemos que la mejor solución hubiera sido el soterramiento, pero no vamos a dejar de ayudar porque el Ayuntamiento o porque ADIF y el Ministerio de Fomento lo vean de otra forma. ¿Qué cambia el hecho de que el presidente verbalizara de esa manera tan explícita la posición de la Junta? No sé si van a tomar la iniciativa de alguna manera para que se plasme lo que ustedes creen que es mejor para Valladolid. Bueno, nosotros pensamos que es lo mejor. No sé si tendremos capacidad para convencer al Ayuntamiento y al Gobierno de que nosotros pensamos que es lo mejor y con nosotros lo piensan muchos vecinos de la ciudad de Valladolid. Quizá tendría que hacerse una reflexión más global y replantearlo y escuchar a más gente y seguramente escuchando a los vecinos, a lo mejor la consecuencia final es que una parte de razón tienen y que lo que ellos plantean tiene mucho sentido, que es buscar el soterramiento como la mejor forma de integración de la ciudad. Nosotros apoyaríamos esa posición en favor del soterramiento, pero también le digo que nosotros no vamos a dejar de ayudar al proyecto de integración o ayudar a la ciudad de Valladolid porque el Ayuntamiento o porque el Gobierno lo vean de otra forma distinta como lo ven la mayoría de los vecinos. Muchas gracias por ser así. Terminamos. Gracias a todos. Gracias.